Listo para ejecutarlo tenemos a Bayron Méndez, balón que viene al área ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol de León! ¡Aparece Romel Kioto! ¡En el lanzamiento libre aparece por la izquierda! ¡La pelota va pasada! ¡Ahí le pone la derecha para vencer al portero Sebastián Portigliani! ¡Y haciendo el pum 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 pum! ¡Gol de la Olimpia! ¡Olimpia 1, Motagua!